Os explicamos aquí cómo seleccionar fotos de nuestra base de datos en dos sencillos pasos. Primero, vamos en la sección Diseño a Banco de Imágenes. En Banco de Imágenes entramos en el paso 1. Nos indica que primero pulsemos en el botón naranja para acceder a la base de datos. Una vez en la base de datos, metemos la palabra clave de lo que estamos buscando. Por ejemplo, un paisaje. Recomendamos traducir al inglés para facilitar la búsqueda. Paisaje en inglés es Landscape. Una vez seleccionada nuestra imagen, copiamos el código de la imagen. Y lo insertamos en el campo Imagen Elegida 1. Podemos así repetir. Si queremos más imágenes, pues se insertan en los campos sucesivos. Luego añadimos un mensaje opcional. Por ejemplo, es para una lona. Aquí metemos un código CAPTCHA. Y pasamos al paso 2. En el paso 2, simplemente rellenamos los datos. Y enviamos la solicitud. Una vez la recibamos, nos pondremos en contacto contigo para empezar con el trabajo. Gracias.